Y seguimos con más aquí en Café Caliente, llevándole a ustedes las condiciones del estado del tiempo en nuestro territorio nacional, arrancando la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Se reportan máximas de 26 horas de la tarde-noche, descenderá hasta los 15 grados centígrados. En la zona norte del país, San Pedro Sula, máxima de los 32, mínima de los 22 grados. En el occidente, nubosidad máxima de los 29, descendiendo hasta los 19 grados centígrados. Mientras que en Choluteca, un cálido y rico sol, máxima de los 34, descendiendo hasta los 23 grados centígrados, bastante fresco. Y recuerden que también hay bastante humedad en esa zona. Nos trasladamos hasta otra región importante, Lempira, máxima de los 28 grados centígrados, descendiendo a los 17. En Atlántida, máxima de los 31, mínima de los 22. Esa de la Bahía, Roatán, máxima de los 29, mínima de los 24. Finalmente, en Olancho, máxima de los 30, mínima de los 20 grados centígrados. ¡Gracias!